Hola a todos mi gente linda, mi gente bellamente, hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y como cosa errada Diosdado Cabello busca torpedear las primarias tratando de meter su mano, tratando de convencer a la gente de que no vaya a votar, de que todo en las primarias se sabe, que el Cactahuella sabe, va a mostrar quién va a votar, como diciéndole aquí tenemos la lista de los falsos opositores, así que si usted recibe el bono de la patria, el bono de la guerra económica, más le vale que no vote porque si lo vemos en la lista quizás no vota, quizás no reciba más el bono, o sea esas son maneras de sugestión, no es necesario que diga las palabras, pero nótese como lo dice, préstele atención a lo que dice, ya lo vamos a analizar para que ustedes vean la postura de Diosdado Cabello tratando de jugar con el subconsciente de los venezolanos para que no vayan a votar en las primarias, porque a ellos les encantaría que solamente salgan a votar 100.000 personas, para decir, jónsale tantos opositores que hay en el país, tanta gente que dice que es opositor y no van sino 100.000 personas, por eso ellos están tratando de sabotearla, ¿ok? Escuchen lo que dice Diosdado y ya volvemos. Al ellos tener que usar la estructura del CNS va a saber exactamente cuántos participaron, participaron, cuántos participaron, cuántos fueron los votos, no hay manera que lo multipliquen por nada, cada persona un voto, no, cada persona 20 votos, no existe, ya van a quedar en evidencia, van a, a, en la realidad política de la oposición va a quedar expuesta, expuesta, entonces ellos no quieren el CNS por ningún lado. Es un argumento, perdóname, pero ni lo voy a decir de esta manera, absolutamente estúpido, porque las elecciones presidenciales aquí en Venezuela, quien las dirige, es el CNS. Quien pone el sistema, es el CNS. Quien pone las máquinas, es el CNS. Quien da los escrutinios, es el CNS. Quien revisa el REC, es el CNS. Hasta para practicar ¿Cómo serviría eso? No es que nosotros, cada vez que hay un simulacro, nosotros participamos. Cuando el CNS llama simulacro de elecciones, los primeros que se suman ahí, es el chavismo. Para practicar cómo se vota. Para hacer un ejercicio. Pero esta gente no. Esta gente rechaza las instituciones. Para ellos el CNS es bueno cuando ellos ganan una elección. Cuando pierden, inmediatamente, hablan de fraude. Ellos, en verdad, esa elección no se puede hacer sin la participación del CNS. No hay forma de hacerla sin la participación del CNS. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo. Y haya ellos que le hacen ofertas engañosas a su propia gente. No, vamos a imponerla porque una vez que ganemos la primaria, vamos a cobrar. Entonces, ¿qué van a cobrar? ¿Le vamos a imponer al régimen que cambie al CNS y venga a la OEA a contar los votos? Sí, Luis. No, bueno. CNS es el organismo aquí en Venezuela para hacer elecciones. Bien, ahí está. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, Elmión del Furrial, advirtió el pasado lunes 15 de mayo que no existe forma, no hay otra forma de que se celebre en las primarias opositoras sin que participe el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que a Diosdado hay que recordarle que aquí hubo un 16 de julio donde se hizo un plebiscito y no necesitamos el CNE. A él se le olvidó la historia. Sin embargo, dijo lo siguiente. Esa elección no se puede hacer sin la participación del Consejo Nacional Electoral. No hay forma de hacerla sin la participación del CNE. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo y haya ellos que le hacen ofertas engañosas a su propia gente, afirmó Cabello durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela por la cantidad de suciedad que hay. Para el también diputado Mión del Furrial, en los comicios internos previstos para el próximo 22 de octubre, la realidad política de la oposición va a quedar expuesta. ¿Están escuchando? Ya él está preparando eso. En tanto, que la intervención del ente electoral permitirá saber exactamente, escuche lo que dijo que íbamos a saber exactamente, cuántas personas participaron y la cantidad de votos. ¿Qué está diciéndole con esto a la oposición? Bueno, nosotros vamos a decir cuántos opositores realmente hay en el país. Póngase que voten 10 millones, pero ellos dicen que votaron 3. Tienen excusa para decir que en el 2024 ganaron las elecciones con 4 millones de votos porque salieron 3 millones opositores y ellos tenían 4, salieron 7 millones a votar. Ya, listo. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a contar los votos. Por eso es que desde un principio, María Corina Machado, estos candidatos, se me fue el nombre, Álvarez, Velázquez, y entre otros, se opusieron al CNE. Porque yo también al principio se lo dije, el CNE va a hacer que Jorge Rodríguez cuente los votos. Y no solamente eso, ellos van a manejar todo el aparataje. Yo ya les he explicado a ustedes cómo funciona el aparataje del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que les he dejado un video en la descripción de este video, para que si conocen mi propuesta, la propuesta de Filósofo 777, o por si no conoces la propuesta y quieres apoyarme, esa es la única manera de poder blindar al Consejo Nacional Electoral, para ofrecer resultados transparentes en tiempo real, antes de que el CNE nos juegue Kikiriwiki. Así que si quieres saber cuál es mi propuesta, y me quieres apoyar, no solamente ve y ve el video, dale like, analízalo, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu grupo de WhatsApp, para que se haga viral, y no haya excusa. No haya excusa. Así como yo le advertí a Capriles en su momento, mire, ellos van a hacer esto, van a hacer esto, y ellos me mandaron a quitar los videos, yo les estoy diciendo a Venezuela, hay una manera de hacer esto, y esto lo podemos hacer blindando el Consejo Nacional Electoral, así y así asado. Eso te lo explico en el video, que está dentro de la descripción de este video. Se llama la propuesta de Filósofo 777. Así que si no has visto ese video, ahorita finalice este, te recomiendo que vayas a la descripción, que busques el video, ahí te dejo el enlace, véalo, si está de acuerdo conmigo, dale like al video, y compártelo por todos lados, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, que todo el mundo lo extienda, para que sea un llamado a nivel nacional, a todos los partidos de oposición, a alinearse con esa propuesta, y que procedamos a hacerla como se le explicó allí. Bien, ese es mi llamado. Seguimos. ¿Dios dado dijo ellos? Ellos no quieren al CNE por ningún lado. Eso es un argumento absolutamente estúpido. Porque todas las elecciones aquí en Venezuela, quien las dirige es el Consejo Nacional Electoral. Escuche. Quien pone el sistema es el Consejo Nacional Electoral. Escuche. Quien pone las máquinas es el Consejo Nacional Electoral. Sigue. Quien da los escrutinios es el Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, el CNE es el que va a decidir absolutamente todo. Para eso hay una sala de totalización alterna, para que allí lleguen los resultados en tiempo real, y en esa sala de totalización interna, que no es necesariamente la sala donde se encuentran los testigos internacionales, esa sala de totalización interna, que en una ocasión, en unas elecciones pasadas, estuvo en la isla de la Orchila, y tenía 32 programadores en esa isla, haciendo los cómputos. No recuerdo si fue para las elecciones, donde salió ganador el que sí me matan, y yo me muero. Bueno, creo que fue en esa, o no recuerdo si fue en la primera de Capriles, pero en una de esas dos fue que estaba la sala de totalización en la isla de la Orchila, y habían 32 programadores allí, trabajando con los cómputos. Para que lo sepan, de hecho habían lanzado una fibra óptica hasta La Habana, yo denuncié todo eso, pero vuelvo y repito, me lo hicieron quitar, Capriles, no recuerdo si fue Capriles el que me lo mandó a quitar, porque eso iba a frenar que la gente no saliera a votar, porque les estaba diciendo que el CNE hacía trampa, y entonces para él el CNE no podía hacer trampa, y eso era mentira, y tal. Y yo hice caso. Bien, yo hice caso, yo era el candidato, y está bien, vamos a hacerle caso, y quité el video, y quité los soportes, quitamos todo, porque según Capriles la culpa era mía. Como por ahí está saliendo alguien a criticarme, que porque yo hablé de Christopher Figuera, yo soy un infiltrado, no señoras y señores, simplemente soy un ser humano, que tuve la oportunidad de toparme, de estar, de conocer a Manuel Christopher Figuera en un momento, y le hablé como persona, y como persona que le conozco, vuelvo y repito, como persona, no como político, no como militar, sino como persona, puedo hablar de la calidad de personas que conozco, ¿ok? Lo que haga en el concepto político, y las diferencias que tengamos, van más allá. Pero yo no voy a malponer a una persona, simplemente porque vista la camisa roja, rojita. No soy ese tipo de persona irracional, yo miro a las personas por los frutos, y analizo los resultados. Así como Nayib Bukele es de la izquierda, yo no comulgo con la izquierda, sin embargo Nayib Bukele ha hecho cosas, que uno puede decir, guau, mira, se votó Nayib Bukele, pero obviamente, no soy izquierdista, yo soy derecho, ultraderecho, contraderecho, uribista mil por ciento, pero, vuelvo y repito, si me quieren jugar por eso, háganle pues, yo no voy a juzgar a nadie, y me escribieron, mira que fulano está hablando mal tuyo, eso, hable mal mío todo lo que quiera, yo no tengo por qué perder el tiempo, en criticar a nadie, en señalar a nadie, si yo no tengo nada bueno que decir, lo salto, y me apasiona así el tema político, cuando hay corrupción, y cuando hay cosas que denunciar, lo denuncio, por lo demás, usted hermano mío, que me conoce, que usted, sabe de quién estoy hablando, tranquilo, yo con usted, no tengo problemas, no quiero problemas, me gusta llevar la fiesta en paz, bien, lamento que no tenga, la sensatez, para entender la situación, que yo traté de explicar, en su momento, y si por haber conocido a esa persona, soy vendido, infiltrado, lamentable que tenga ese concepto de mí, por lo demás, que Dios me lo bendiga, me lo lleve muy bien, me lo prospere, me lo cuide, usted sigue en su trabajo, yo en el mío, no le guardo resentimientos, y bueno, para adelante, para allá, seguimos trabajando, en pro de liberar a Venezuela, sé que en algún momento, nos vamos a conocer en libertad, y bueno, bendiciones, querido amigo, ok, bien, entonces continúo con el tema, y es que Dios dado, trata de buscar el asunto, trata de, de engatusar a la gente, para que la gente tenga miedo, para que la gente, no salga a votar, y obviamente, lo está haciendo, con esa finalidad, decirle a las personas, mira tranquilo, mira lo que está pasando, nosotros vamos a saber, quién vota, exactamente, vamos a saber quién vota, obviamente, vuelvo y repito, eso lo sabe, porque eso es súper sencillo, hacer un programa, crear un algoritmo, crear una base de datos, en MSQL, meter esa base de datos, y cada persona deja la huella, o con simplemente, presentar la cédula, usted mete la base de datos, para que esa base de datos, se mantengan privados, se imprimen privados, y usted quiere sacar, las mujeres, los hombres, por estado, por escuela, por liceo, por edad, usted hace la definición, marca los parámetros, y listo, todo eso, señores y señores, se hace en programación, con los ojos cerrados, lo hace un nivel 1, de programación, de visual base, y de lenguaje C, por eso, por eso les digo, conozco el tema, tengo una propuesta, me quieren apoyar, visiten el video, que te dejo en la descripción, de este video, y usted tiene que definirse, si usted le da más importancia, a la cajita club, y desea seguir agachándole, la cabeza al régimen, pues bueno, no saldrá votar, si usted no le quiere dar importancia, a las primarias, bueno, como dijo María Corina, ella no viene por las primarias, ella va por las finales, por las elecciones, ¿qué pasará? todavía falta tiempo, para decir que va a pasar, ok, me despido, un abrazo rompecostillas, déjame tu comentario, y no olvides visitar, por favor, el video, que te dejo en la descripción, de la gran propuesta, de filósofo 777, dejarme tu opinión, en ese video, compartirlo, darle like, compartirlo en redes sociales, y dime si me apoyas, o no en esa propuesta, ok, visita mi página web, de autodidactamillonarios.com, para que te capacites, y puedas tener, más conocimiento, de forma autodidacta, de tal manera, que puedas montar, tu propio negocio, desde casa, con mínima inversión, ahora si me despido, un abrazo rompecostillas, bendiciones para todas y todos. ¡Gracias!